Querida presidenta, elegida por todas las personas que aquí están y las que representáis y que no están, querido presidente de las Cortes, consejeros y miembros del municipalismo, presidente de la Asamblea de la edición número 16. Quiero que mis primeras palabras, como no puede ser de otra manera, es para recordar a Sara, víctima de la violencia machista, en el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. La violencia machista es aquella que se ejerce contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. Y vamos a estar en la primera línea de la batalla contra la violencia machista. Desde la Junta de Castilla y León, ni un paso atrás en la defensa de los derechos de la mujer, en la defensa de la pelea, de la batalla, de la lucha contra la violencia machista. Porque esta sociedad no será enteramente libre mientras haya una sola mujer víctima por la violencia machista. Y aquí insisto una vez más en reafirmar nuestro rechazo más absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer, pero especialmente contra la violencia machista. Y una vez más insistir que desde el Gobierno autonómico tenemos una voluntad de seguir trabajando de nuestro compromiso con la ley contra la violencia de género, que estamos en el pacto de Estado contra la violencia de género y que vamos a seguir en esa línea sin ningún tipo de dudas ni titubeos. Porque para nosotros no hay nada más importante que la vida, para nosotros no hay nada más importante que la libertad de las mujeres y de todas las personas. Dicho esto, acudo a esta Asamblea a lo que es un territorio amigo. Porque no en vano yo procedo del municipalismo, como proceden también varios miembros de mi Gobierno, el consejero de Presidencia, el de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural, el director general. Muchas personas que forman parte de la Junta de Castilla y León proceden del municipalismo. Han sido alcaldesas, alcaldes, concejales, miembros, por tanto, de algo que vosotros estáis viviendo en primera línea. Dicho esto, quiero que tengáis claro que conocemos vuestros anhelos, vuestros deseos y vuestras necesidades. Y queremos, por tanto, mantener la mejor de las relaciones con la Federación Regional de Municipios y Provincias. Contamos, por tanto, con la Federación como el interlocutor preferente para afrontar aquellas cuestiones que afectan al municipalismo y a las personas que viven en las ciudades y ayuntamientos. Por eso, luego haré una referencia, pero quiero decir que lo antes posible, cuando las agendas lo permitan, habrá que tener una reunión de trabajo, querida presidenta, para afrontar, para centrar, para lo que es fijar los puntos fundamentales de trabajo entre la Federación y la Junta de Castilla y León. Decir que el mundo local es un mundo insustituible en la vertebración de nuestra comunidad autónoma. Es fundamental para la vertebración social, pero también para la vertebración territorial y es parte esencial de nuestra identidad. Castilla y León, sin el municipalismo, sería otra cosa. España, sin la gente que vive en todos y cada uno de los ayuntamientos, de los municipios de nuestro país, sería otra cosa. Por eso es fundamental dar las gracias a quienes defienden las señas de identidad de nuestra tierra, de nuestro país, de nuestra nación, porque están defendiendo nuestros valores, los medioambientales, los patrimoniales, los culturales, todos nuestros valores, los que nos han hecho grandes y fuertes a nuestro país. Y por eso queremos seguir defendiendo esa historia personal y colectiva. Queremos seguir defendiendo aquellas señas de identidad que nos identifican, porque si no estaríamos, desde luego, ante un desierto territorial, ante un desierto cultural e intelectual. Y queremos que nuestros municipios sigan teniendo la decisión y la gestión de sus políticas y decisiones locales. Creemos en la autonomía, creemos en la libertad de las administraciones locales para decidir la mejor forma para gestionar, para prestar los servicios en favor de vuestros vecinos. Y por eso la conservación del municipalismo es fundamental desde nuestra óptica. Y tenemos que ser conscientes de ello y participar de ese problema que, en primer lugar, afronta al municipalismo, a toda nuestra nación, a nuestra comunidad autónoma, que es el reto demográfico. Yo hago mías las palabras que ha explicado la presidenta en nombre de todos vosotros. Sin duda, uno de los principales problemas, de los más graves que tiene nuestra comunidad autónoma, como comunidad autónoma, pero también nuestro país, es el reto demográfico. Y tenemos que afrontarlo aplicando medidas garantizando los servicios públicos en el territorio, pero también apostando por una dinamización de nuestra economía en el territorio. Y ahí vais a tener a la Junta de Castilla y León a vuestro lado, apoyando vuestras iniciativas y vuestras ideas. Y, desde luego, también apoyando al sector agrario, porque consideramos que es uno de los elementos fundamentales para seguir desarrollando, económica y socialmente, nuestra comunidad autónoma, especialmente el mundo rural. Sabéis que se está negociando una nueva PAC que aporta en nuestra comunidad autónoma mil millones de euros, el 10% del presupuesto de la Junta de Castilla y León. Aproximadamente compensa el 30% de la renta de nuestros agricultores y ganaderos. Y, en esa defensa de los intereses de España en Europa, ¿qué harían los agricultores y ganaderos? ¿Qué haría el mundo rural sin Europa? Pues bien, en esa defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos, quiero reiterar una vez más nuestro apoyo, nuestro compromiso con el Gobierno de España. Es fundamental que en esa negociación en la Unión Europea estemos todos unidos. Y la Junta de Castilla y León va a estar al lado del Gobierno de España para defender los intereses de los agricultores y ganaderos, para defender los intereses, por tanto, del mundo rural de España y de Castilla y León. Pero también quiero recoger el guante que lanza la presidenta cuando habla de la Agenda 2030 y de la apuesta por los objetivos del desarrollo sostenible. Es algo fundamental, muy importante, no solo tener un alcance universal, sino darle también ese enfoque local, porque más del 60% de los objetivos solo podrán ser cumplibles, conseguibles desde lo local, desde el municipalismo. Y eso necesita personalizarse e incorporar desde el enfoque local ese compromiso con el desarrollo sostenible. Y también apostar por una transformación digital de nuestra sociedad que es esencial para fijar población en el territorio. La transformación digital que llegue las nuevas tecnologías Internet de última generación a todos los rincones, a todas las personas, porque eso va a garantizar que las empresas que ya existen puedan competir, puedan llegar a más personas y crear más empleos de última generación. También permite el desarrollo del ocio de las personas, de las familias en el mundo rural. Qué fácil sería, y por eso tenemos que hacer como apuesta de comunidad, no solo de la Junta de Castilla y León, de las administraciones locales, del Gobierno de España y también de las operadoras, esa transformación digital para insistir una vez más que llegue a todos los rincones, a todas las personas. Es fundamental, y lo decía cuando hablaba del reto demográfico, apostar por unos servicios públicos de calidad. Y como no hay personas de primera y de segunda en Castilla y León, porque todos somos personas de primera, vivan donde vivan, es fundamental apostar por esos servicios públicos, garantizando las escuelas allí donde haya tres chavales, una apuesta por la dependencia, por los servicios sociales y también por la sanidad, porque la sanidad cobra un protagonismo especial. Y Castilla y León, que ha desarrollado un servicio de salud pegado al territorio con un despliegue, como mencionaba la presidenta de la Federación Regional, desde luego seguimos apostando por responder a las necesidades con un modelo sostenible, de proximidad y de calidad, tanto en las áreas urbanas como en el mundo rural, con un modelo de atención primaria nuevo, consensuado con las fuerzas políticas, consensuado también con ayuntamientos y diputaciones. Y, por tanto, la mejor forma de entendernos para ese nuevo modelo es desde el diálogo, querida presidenta. Un modelo de calidad con consultorios abiertos en los pueblos, apostando también por las mejoras en el transporte, por la gestión en la planificación de horarios y de desplazamientos de los propios profesionales de sanidad y con atención domiciliaria cuando sea necesario. Tengo que hablar de la financiación también. Apostamos por una financiación suficiente. Ha sido objeto de una ponencia presentada a esta Asamblea y sobre la que el consejero de Presidencia ya ha avanzado datos que se concretarán en los próximos presupuestos. En este punto, apoyamos la histórica reivindicación de la Federación Regional de Municipios y Provincias de modificar la Ley de Haciendas Locales para buscar, para mejorar una adecuada financiación local de manera simultánea y vinculada a la reforma de la financiación autonómica. Soy consciente de la demanda general de ayuntamientos y diputaciones para que se agilicen algo muy importante, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales, para que se agilicen los pagos del acuerdo marco de los servicios sociales. Puedo anunciar que haremos un esfuerzo en el año 2020 para que se produzcan los adelantos de los pagos para que las entidades locales reciban cuanto antes las cantidades del acuerdo marco. Lo tendremos que hablar y negociar, querida presidenta, en esa reunión a la que nos estamos emplazando. Y junto a la financiación local ordinaria de la Junta, queremos también contribuir con una fiscalidad moderada, inteligente y de trato favorable y positivo al mundo rural. Es algo que se nos viene demandando desde prácticamente todas las provincias, desde grupos de acción local, desde organizaciones sociales y desde ayuntamientos y diputaciones. Consideramos que es importante la previsión de una bajada progresiva del impuesto de la renta de las personas físicas, también con tipos reducidos en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda, para las transmisiones de tierras o la adquisición de inmuebles para el establecimiento de empresas en el mundo rural. Es importante. Y ya quiero que mis últimas palabras sean para enfocar el papel que tienen que desarrollar ayuntamientos, diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo, las mancomunidades, las juntas vecinales, en el futuro de Castilla y León y en el futuro de España, en la defensa de lo nuestro. Es un papel que va mucho más allá de unas siglas políticas. Aquí se han mencionado prácticamente la totalidad de fuerzas políticas representadas en las Cortes de Castilla y León y representadas en el Parlamento de España. Están representadas en el municipalismo de nuestra comunidad autónoma. Pero la defensa de lo nuestro va mucho más allá, está muy por encima de unas siglas políticas, de unas siglas personales. Es momento de integrar, es momento de coordinar esfuerzos. No es el momento ni de separar ni de dividir. Es el momento de avanzar en un proyecto común. Y ahí tenéis un papel fundamental. No es el momento de aventuras fuera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León o fuera de la Constitución española. Y en la situación de desafío territorial en la que vive nuestro país, lo que necesitamos son gobiernos locales, gobiernos en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el Consejo Comarcal del Bierzo, en las mancomunidades, en las juntas vecinales, que den certeza y estabilidad, que actuemos todos con responsabilidad. Porque es el momento de defender nuestro Estatuto de Autonomía como parte fundamental de la Constitución española y la unidad de nuestro país. Pero también es fundamental defender la autonomía de nuestro municipalismo. Concluyo ya. Concluyo para decir que tenemos trabajo por delante, tenemos cuatro años de trabajo intenso por delante, donde habrá luces y donde habrá sombras. Del esfuerzo que hagamos todos para que haya más luces que sombras será, desde luego, lo que seamos capaces de contribuir al beneficio de las personas de vuestros municipios, de nuestros municipios, de las personas de vuestras provincias, de nuestras provincias. Ahí quiero que tengáis claro que el Gobierno autonómico y yo como presidente tengo un compromiso claro, por obligación sí, pero también por vocación, con el municipalismo y con las personas que viven en nuestro mundo rural. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos